Música Mi placa me dio, mi placa me dio, guaraches con tacón, guaraches con tacón Y todos bendician, guaraches con tacón A una fiesta fui, a una fiesta fui, con mis guaraches con tacón Guaraches con tacón, y al bailar, y al bailar Los es de San Dios, los es de San Dios, todos bendician, guaraches con tacón ¡Ah! Guaraches con tacón, guaraches con tacón Guaraches con tacón, guaraches con tacón ¡Ay, mi guarache! Con, con tacón ¡Ay, ay, ajajajajaja! Guaraches con tacón, guaraches con tacón ¡Ay, María! Con, 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 con... Gracias.